A través de varias dependencias, el Ayuntamiento de Navajoa realizará una campaña de descacharrización este jueves 27 y viernes 28, iniciando la comunidad tierra blanca tecia. Guillermo Peña Enrique, síndico municipal, citó que con ello y de manera conjunta con el sector salud, se sigue la lucha en contra del dengue. Ahí al parecer ha habido un brote, ha habido algunos casos sospechosos y algunos confirmados de parte del sector salud. Entonces nosotros vamos a contribuir con el apoyo de la administración municipal a que la propia Secretaría de Salud lleve a cabo un programa de descacharre en esa comunidad. Vamos a proporcionar algún equipo, un camión y gente para que, y la misma gente de la comunidad, estudiantes y todo eso, son los que van a contribuir para que se lleve a cabo el descacharre. Para el viernes estas mismas acciones se estarán efectuando en los fraccionamientos Santa Clara y Jacarandas II. Afirmó que la instrucción del presidente Natanael Guerrero López es contribuir para que se tengan los resultados que se están buscando y también para lo cual es indispensable la participación de los vecinos y evitar así un cuadro epidémico del padecimiento. Definitivamente les hacemos un exhorto que se preocupen y que se ocupen, que se preocupen y que se ocupen. Así como nosotros estamos destinando algún esfuerzo como administración municipal en coordinación con el sector salud, bueno pues también le pedimos a los vecinos que nos ayuden, que nos echen la mano, porque definitivamente un problema de esta naturaleza afecta en todos los sentidos. Las dependencias que participan a parte de sindicatura municipal son Dirección de la Salud, Servicios Públicos, OMAPAS y la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología, con edición de Jesús Félix para las Noticias. Marco Antonio Palma.